¡Hola! Yo soy Connie. Vivo con mi hermano mayor Tivo, con mi mamá Mara que hace documentales y con mi papá Melquiades que hace líos, pero siempre los arregla. Lo que más nos gusta es viajar por todas partes, descubriendo paisajes, historias y canciones. Y como también nos gusta mucho nuestra casa, la llevamos con nosotros en el camino. Si te asomas a la ventana, seguro uno de estos días nos encontramos. ¡Somos los Motorjón! ¿A dónde estamos yendo? No sé. A las montañas más lejanas del mundo, me parece. ¡Ah! ¿Más lejanas del mundo? ¿Y faltan muchos para llegar? No vamos tan lejos. Vamos a un bosque en la montaña a buscar un pájaro. ¿Un pájaro? Pero en todas partes hay pájaros. ¡Muchos pájaros! Como este no. Vamos a buscar al fabuloso pájaro escondido. ¡Ah! ¿Y cómo es? Nos parece que es así. Es muy tímido y casi nadie pudo verlo nunca. Por eso le dicen el pájaro escondido. Pero esta vez lo vamos a descubrir. ¿Y por qué los pajaritos pueden volar y yo no? Porque ellos están hechos para viajar por el cielo. En lugar de pelos como el tuyo, tienen plumas livianas como el viento. ¿Dónde está tu pompón blanco y esponjoso? Ellos tienen una cola que les sirve para doblar en el aire. Son ligeros y livianos. Y en lugar de brazos, tienen sus hermosas alas cubiertas de plumas que abren para sostenerse en el vuelo. Yo digo que si tuviera plumas, también volaría por el cielo. No, 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 no. ¡Piedra libre para un pájaro escondido! Invisible No te asustes Yo me llamo Connie ¿Sos un pájaro escondido? Mi mamá te está buscando para su programa Sí, los escuché cuando llegaron Quise verlos de cerca, pero me enredé con esta bolsa Traté de quitarla, pero se me resbala entre las plumas No te preocupes, ¡yo te ayudo! Me pregunto si esta será una buena idea Ay, papá, hay otra de sus ideas Permiso ¡Gracias! Ya creía que me quedaba todo el día sentado Yo soy Pulky Y vivo con mi mamá y mi papá dentro del bosque ¿Por qué no dejan que nadie los vea nunca? Porque el bosque está cambiando A veces vienen unas máquinas enormes que hacen mucho ruido Tiran nuestros árboles y se los llevan Cada vez queda menos espacio para nuestros nidos Y la tierra se seca Y los árboles crecen débiles Nos da mucho miedo Por eso nos escondemos Pero además, siempre que nos sacan una foto Cerramos los ojos O alguien estornuda O salimos con caras chistosas No podemos evitarlo No nos gustan las fotos Así que mejor preferimos no aparecer en ninguna Yo también siempre salgo mirando para cualquier lado Y mi hermano Tivo siempre hace caras de chiste Mi mamá dice que no le puede mostrar nuestras fotos a nadie ¡El monstruo! No, es mi papá No te asustes Vamos a levantarlo Hay días en los que no pasa nada Y si bien no pudimos encontrar al misterioso y huidizo pájaro escondido Capturamos estas inquietantes imágenes de una extraña criatura Nuestro paso por el bosque ¿De quién se trata? No lo sabemos Tal vez un hombre quede para siempre en el misterio ¡Ay, Melquíades! No, no Yo no soy ¿Cómo te hiciste esos moretones? Bueno, son picaduras Picaduras de mosquitos Es que en el bosque hay muchos mosquitos Sospechoso Si pudiera imaginar Un lugar donde las sombras y la luz puedan bailar Donde el verde se derramar Donde el verde se derrama En mil tonos sientas Formas de las que puedo nombrar Donde un río se anima a cantar Y me invita a jugar Donde el sol se queda un rato más Y hay tiempo de soñar Una cúpula Una cúpula arbolada De ramas enamoradas En el bosque yo descubrí Una parte de mí Que crece en ti Que crece en ti Un lugar de luz dorada Y cielo austral Tierra y rocíos de cristal Un jardín antiguo y vital Tan frágil y real Acompáñame a celebrar El mágico lugar Abre las alas de par a par Y la vida empieza a volar En el bosque yo descubrí Una parte de mí Que crece en ti Que crece en ti Un tapiz de hierba Flores y raíz Noche estrellada Sin dormir La emoción de ser feliz La canción del bosque Te escucharás Él te llamará Cuando llegues loco Te verás Se siente hacia un hogar Aunque el viaje te va a seguir Conmigo vas a venir En el bosque yo descubrí Una parte de ti Que crece en mí Que crece en mí Que crece en mí Conmigo se siente hacia un hogar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.